La bienvenida al abogado Marlon Ron, él es defensor de Pablo Selly. Al tiempo de saludarle, abogado Ron, quisiéramos refrescar imágenes del pasado reciente que han marcado un camino bastante problemático, tortuoso, polémico del actual contralor renunciante Pablo Selly. Fue finales de mayo del 2017 cuando el aún contralor general del estado Carlos Pollitt salió del país dejando la destitución del entonces subcontralor Pablo Selly, a quien en este video se le observa rompiéndola. Este tema es parte de lo que está siendo investigado en Ecuador para tratar de determinar la situación legal de la Contraloría General del Estado. Luego de esto hay mucho camino que se ha recorrido hasta llegar a la situación actual con el caso Las Torres, en el cual ha sido involucrado el contralor subrogante Pablo Selly. Vamos a tratar de conocer mayores detalles sobre esto, cuál es el punto de vista de la defensa, cuál es el punto de vista de Pablo Selly sobre las graves acusaciones que están pendientes en su contra. Adelante, abogado Ron. Su micrófono tendría que activarlo, por favor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Solamente una aclaración. Mi nombre es Marcelo Ron, no soy Marlon Ron. Le pido disculpas, nos han pasado mal el dato. Abogado Marcelo Ron, gracias. Bueno, con referencia a eso, yo creo que con la primera imagen que usted pasó en el programa hace unos minuticos, debo aclarar de que yo soy abogado a partir del problema y de este proceso judicial que está viviendo, que se llama, o se le denomina Las Torres. Anteriormente te he hablado con Pablo con referencia a la primera parte de su nombramiento y todo, y lo que él me ha sabido manifestar es de que esa orden o esa acción de personal a la cual él rompió, era una acción de personal que la estaban poniendo a destiempo y que no existía realmente, ya que la orden original se encontraba en Talento Humano de la Contraloría General del Estado. Sobre esto inclusive me indicó que ya ha habido un proceso judicial que ha llegado a casación y obviamente se le declaró la validez del nombramiento de él. A esto debemos sumar que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó el encargo de la Contraloría General del Estado en calidad de Contralor Subrogante a Pablo Selly y posteriormente la Corte Constitucional, mediante una resolución, blindó todo lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, en este caso también el nombramiento de Pablo Selly, razón por la cual dentro de este punto obviamente el tema de la interpelación realmente es como se dice vulgarmente, es como llover y mojado, porque eso ya está resuelto por el máximo organismo de control. Por un lado, por otro lado, está por la Corte Nacional de Justicia, por otro lado está por la Corte Constitucional, es decir, en ese punto yo creo que ya se llama, en lo que en derecho se llama cosa juzgada y no tendría mayor trascendencia. Con referencia a los otros puntos, si usted le analiza son los puntos, creo que son cuatro o cinco puntos con referencia a unos informes de Odebrecht, de los cuales esos informes se hicieron en la época del doctor Pollitt, que no corresponde a la administración de Pablo Selly, y posteriormente existen unos temas del Consejo Nacional Electoral, en ese caso, en el uno es cuando solicitó que se eliminen del registro de partidos políticos o movimientos políticos a varios grupos, y el otro es después de la segunda vuelta en la cual solicitó que se haga una auditoría al sistema del Consejo Electoral, y esos son básicamente los puntos que existen. En el último punto se quedó eso solamente en una petición que nunca prosperó, y en el otro punto obviamente todos conocemos lo que sucedió al respecto en esta circunstancia, que posteriormente fueron acogidos estos movimientos y fueron aceptados dentro nuevamente del registro, eso fue todo lo que ha sucedido al respecto, razón por la cual creo que los puntos en sí para censurar a Pablo Selly cuando ejercía las funciones de Contralor General del Estado subrogante, obviamente no tienen realmente sustento. Abogado, si me permite también para poner el marco en el cual se llega al momento actual, hay otro hito dentro de esta situación de Pablo Selly como Contralor Subrogante del Estado, usted lo ha mencionado ya, lo que sucedió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio presidido por Julio César Trujillo, allí se empezaba a realizar ya una transformación de varias entidades del Estado, particularmente de aquellas relacionadas con control y estaba la Contraloría General del Estado, pero se presentó un proyecto de cambiar la Contraloría General del Estado en un tribunal de cuentas, entiendo que esto fue impulsado por el propio Pablo Selly, fue acogido por Julio César Trujillo y ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y así se decidió ratificarlo, ratificar a Pablo Selly para que continúe con el periodo para el cual había sido elegido que incluía hasta el año 2022. Sobre este paso que dio Julio César Trujillo, que ha sido muy criticado desde el ámbito político, quisiéramos un comentario en cuanto a su legalidad. Bueno, tenemos que arrancar por el principio de que el Consejo de Participación Ciudadana vino de una consulta popular, entonces tiene su origen en la consulta popular, y posteriormente a esto, el encargo que realizó, o la ratificación que realizó en el cargo de Contralor Subrogante, a Pablo Selly, obviamente estaba dentro de sus funciones, por lo tanto, esta designación tiene legalidad, y obviamente esa ha sido la razón por la cual desde esa época hasta acá ha venido ejerciendo las funciones de Contralor General Subrogante del doctor Pablo Selly. Abogado, Ron, muy buenos días. Desde la defensa de Pablo Selly se ha advertido que todo lo que está ocurriendo en contra de su defendido tiene como causa, digamos, algunos intereses oscuros, digamos así, de grupos políticos, incluso de asambleístas, se ha llegado a decir, ¿quiénes estarían detrás de este proceso contra Selly? ¿Cuáles serían las causas, las razones? ¿Y usted considera que es posible en estas circunstancias que se puedan tomar la Contraloría, o a través de este nuevo proceso de concurso que deberá desarrollar el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, considero, en primer lugar, que las fuerzas políticas, o los intereses personales que se han venido dando, ustedes lo han venido percibiendo a lo largo del tiempo, a raíz de todo este enjuiciamiento mediático que ha habido contra Pablo Selly, esto sí se ha venido dando a través del tiempo y han habido ahí las personas, los protagonistas que han salido justamente con este tema de Pablo Selly y sobre todo el hecho de nombrar un Contralor, sea un Contralor suplente, sea un Contralor temporal, sea un Contralor encargado, y quién lo va a nombrar. Entonces, ahí es donde tenemos un tema y un vacío legal, porque el realizar un nombramiento de esta naturaleza significaría violentar el principio de seguridad jurídica y obviamente la ley, porque la ley no estipula ninguno de estos nombres ni ninguno de estos cargos. La única forma que debe existir y que existe legalmente para que se dé esta transición es primero la renuncia, como lo presentó en este momento Pablo Selly, lo presentó la semana pasada. Esta renuncia tiene, obviamente, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, indica en forma clara cuál es el orden de sucesión o de subrogación que debe existir en la Contraloría General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana convoque a un concurso y se designe al titular para esta función del Estado. Ahora, se ha advertido, abogado Ron, que Pablo Selly no podía subrogar en funciones a Carlos Río Frío. ¿Cuál es la situación jurídica en este momento, tanto del señor Río Frío como de la misma Contraloría? Algunos expertos advierten que nadie puede asumir la Contraloría, que efectivamente estaría en acefalía hasta que el Consejo llame a concurso, acelere, digamos, este proceso que incluso se ha dicho podría tomar muchos menos meses de lo que se ha anunciado por parte del organismo. Gracias. Yo discrepo de esas aseveraciones que realizan algunas personas y algunos abogados en el sentido de que, primero, no existía ninguna objeción y no existe en la ley ninguna objeción que le impida a Pablo Selly realizar un nombramiento desde el centro de detención que se encuentra, porque él seguía siendo Contralor. Existía, lo que pasa es que hay que analizar un poquito. Él tuvo primero una licencia sin sueldo por 60 días, se cumplió la licencia sin sueldo y luego estuvo con COVID, estuvo en el Hospital Eugenio Espejo y la razón por la cual le dieron una licencia por enfermedad. Posteriormente a esta licencia por enfermedad, él asume las funciones y procede a designar al señor Río Frío como subcontralor general y posteriormente encarga la Contraloría a Río Frío para él hacer uso de sus vacaciones que las tenía acumuladas desde hace un tiempo atrás. En ese orden de cosas, el nombramiento de Río Frío es totalmente legal y se debería aclarar una circunstancia. Río Frío no es del grupo de trabajo de Pablo Sely. Río Frío no es del grupo íntimo de Pablo Sely o del grupo allegado de Pablo Sely. Al contrario, para tomar esta decisión se consideró una persona que sea totalmente ajena a la parte política y que sea una persona técnica y el perfil que se ajustaba a este tema era justamente el del señor Río Frío. Y considero que esta designación realizada por Pablo Sely además iba a contribuir a que no exista la famosa cefalía que dicen y comentan algunas personas porque en el caso de que él renunciaba y no existía o no había nombrado un contralor un contralor subrogante un subcontralor en este momento ahí sí existía una cefalía. En el presente caso y hubiera sido una irresponsabilidad de Pablo Sely no hacerlo ya que ahí sí dejaba en vilo y dejaba al aire muchos procesos que la Contraloría realiza diariamente y lo cual obviamente hubiera producido un número de pérdidas de procesos, de juicios que tiene la Contraloría y la nulidad de varios procesos y auditorías que se encuentran en curso ya que muchas de las personas que pueden ser auditadas en su momento dado hubieran alegado la nulidad tanto no existe una norma que determine que puede existir un contralor temporal un contralor suplente o el nombre que lo quieran llamar lo aparte sea la Asamblea o sea el Consejo de Participación Ciudadana en ese sentido yo creo que el nombramiento de Río Frío se encuentra legalmente realizado porque ninguna de las personas que han escuchado que han salido a decir que no era que no podía han indicado que norma es la que le impide que artículo de la ley es la que le impide a Pablo Sely realizar un nombramiento y entonces lo que no está prohibido está permitido de acuerdo a la ley y en ese sentido el nombramiento del señor Río Frío es sumamente vale Abogado Ron entendemos y así deberíamos todos comprender que usted defiende estrictamente desde un punto de vista legal a Pablo Poli pero hay otros aspectos que a veces no van de la mano con la ley aspectos éticos aspectos de transparencia en el país que han sido tan graves y delicados para el Ecuador como uno de los antecedentes de lo que ha venido sucediendo en la Contraloría el tema de transparencia ha estado en entredicho la Contraloría existe un criterio generalizado ha sido manejada en los últimos años políticamente se convirtió en muchos casos en instrumentos de persecución o de favoritismo eso dicen por ejemplo las decenas posiblemente centenares de casos de desvanecimiento de glosas hay una serie de investigaciones que se han hecho allí que al final confluyeron un caso que se configuró sobre todo por un juicio en el exterior el caso Las Torres que puso en una situación muy compleja a Pablo Selly y a su hermano con una serie de pruebas que han sido evacuadas allá en el exterior y que fueron luego recogidas por la Fiscalía Ecuatoriana y que pusieron en la situación en la cual está Pablo Selly más allá de estos aspectos legales que usted ha señalado para justificar por ejemplo la validez del actual Contralor subrogante está el tema de la ética de la delicadeza el señor Selly Pablo Selly luego de haber estado en el centro de esta situación tan delicada en medio de una investigación de la de la Fiscalía por un caso de delincuencia organizada con las connotaciones que tiene este caso por delicadeza es lo que se piensa en términos generales y lo compartimos debía haber renunciado tempranamente no aferrarse a su cargo usted habla de una actuación de responsabilidad de él para no dejar en acefalía pero esas son cosas que otras instancias del Estado deberían haberlo resuelto con la prontitud del caso ¿cómo justifica usted esa situación que ha sido concluida como una lectura de que Pablo Selly se ha aferrado y se aferró hasta el último momento que pudo a su cargo? yo considero lo siguiente uno de mis criterios cuando yo asumí la defensa fue justamente decir a Pablo Selly que renuncie y que la defendamos fuera de su cargo de contralor obviamente no fue aceptada en su primer momento por las circunstancias que se venían dando y por cuanto él dentro del proceso si usted lo analiza el proceso no existen elementos en contra de él como tal para que se se le mantenga en una prisión preventiva y la idea de él era asumir su la contraloría dejar las cosas en regla y renunciar en teoría se pensaba hacerlo eso porque en un momento dado se pensó que se iba a obtener unas medidas alternativas a la prisión preventiva como lo tienen los demás procesados dentro de este caso sin embargo una resolución del juez que fue muy desmotivada por decirlo de alguna forma que no tenía una motivación tenía un argumento muy endeble en el sentido de que una versión que le acusaba a Pablo Sely la única forma de ser desvanecida era cuando se retracte el versionante o cuando cambie el versionante su versión lo cual es un absurdo porque se puede ser esta versión contrapuesta con documentación o con otras versiones como fue en el caso en particular pero sin embargo de eso sin entrar a analizar mucho esa orden entonces ahí es cuando justamente se le niega esta revocatoria a la prisión preventiva al momento en el que él se fue trasladado al hospital porque estuvo con COVID y ahí viene todas las circunstancias que él estuvo inclusive como fue denunciado en su momento él estuvo totalmente incomunicado en el hospital de Ingenio Espejo no había ninguna manera ni forma de comunicarse con él sino únicamente con reportes médicos y nada más entonces esta fue una situación que agravó y que retrasó todas las decisiones más de 15 días para tomar la decisión y posteriormente a esto obviamente imagínese lo que yo lo que le comenté hace un momento si Pablo Selly asumía su la función de contralor y luego no designaba a una persona para que esté como su contralor y luego asuma las funciones de contralor en este momento si presentaba la renuncia si hubiera sido un hecho totalmente reprochable a Pablo Selly y las pérdidas que el país hubiese tenido si efectivamente usted me habla de la ética la ética también es importante dentro de la actuación de las personas pero también yo creo que la responsabilidad en este punto no hubiera sido yo creo que ético que él renuncie y deje en acefalía la contraloría y deje con un nombramiento a la deriva la contraloría y para que decida el consejo de participación ciudadana o la asamblea nacional inventándose alguna cosa entonces en ese punto si son temas medios delicados de tomar y de definir hasta dónde llega la ética y hasta dónde llega la responsabilidad o actuar con responsabilidad ética en un momento dado ahí es justamente lo que debíamos tener ese punto lamentablemente usted sabe que la subcontralora renunció y renunció irrevocablemente entonces ya se quedaba en acefalía la contraloría ¿qué tenía que hacer Pablo Selly? pero allí simplemente más más como comentario abogado Ron porque esto desde el punto de vista legal nuevamente le señalamos podemos entenderlo pero desde un punto de vista ético no pues hay una situación de confianza que se debe tener en las autoridades de control en el contralor general del estado que tiene esa gravísima responsabilidad justamente de supervigilar la transparencia en el manejo de los contratos públicos y defender los intereses del estado ¿cómo puede hacerlo cuando está él acusado de delincuencia organizada? Sí, efectivamente parte de eso es la renuncia que él ha presentado para poderse defender estando fuera del ESDE y para preservar la institucionalidad lamentablemente viene un poco más tarde la renuncia de lo que hubiese sido lo ideal digamos pero la renuncia se lo presentó no se está esperando un juicio político que puede durar todavía un mes un mes y medio más sino que antes de que esto suceda ya lo presentó la renuncia es decir unos dos meses antes de que pueda darse el resultado del juicio político en el cual obviamente la destitución o la censura y la destitución pueden venir entonces y esto era dañar siempre la imagen de la Contraloría General del Estado es por eso que se tomó la decisión inclusive mucho antes de que sea notificado con el juicio político ahora doctor Ron ¿cuáles son las expectativas suyas respecto de estos procesos tanto en el ámbito político como en el ámbito de la justicia ordinaria respecto de lo que va a ocurrir en estos días con el hoy ya ex subcontralor Pablo Selly con referencia a eso debo indicarle que bueno vi la convocatoria del Consejo de Participación Ciudadana van a conocer el día de hoy la renuncia de Pablo Selly y obviamente como es de carácter irrevocable tienen que aceptarla el juicio político me parece que obviamente viene una censura definitivamente hay un hay un tema unánime en la asamblea para proceder a censurar se la he escuchado en los en los diferentes medios de comunicación y manifestaciones ya de los asambleístas por lo tanto yo creo que eso es un hecho pese pero también creo que se está creando un show alrededor del juicio político ya que la convocatoria a tantas personas que tienen que rendir sus testimonios o sus versiones o informar a la comisión de fiscalización realmente realmente le veo inútil cuando los puntos sobre los cuales verse el juicio político son concretos y sobre ellos son los que tienen que tratarse sin embargo se se está convocando a personas que nada tienen que ver con estos con estos hechos pero que bueno es una facultad de la comisión de fiscalización y con referencia al juicio al juicio ya judicial al judicial yo considero de que aquí no se está realizando un juzgamiento objetivo se está realizando un juzgamiento también mediático y sobre todo con mucha espectacularidad de los hechos en los cuales fiscalía tiene un protagonismo muy fuerte y eso influye directamente en la decisión de los jueces muestra de eso fueron los twitter que en su momento dado cuando se iba a llevar a efecto la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva emitió la doctora Diana Salazar lo cual ha sido a criterio no de mío sino a criterio de muchos periodistas inclusive abogados y editorialistas una manera de presionar a los jueces y al juez que tenía que resolver el pedido de prisión preventiva entonces en base a eso no tengo mayores expectativas ojalá ya las cosas se vayan calmando con la renuncia de Pablo Selly con las censuras que viene en su momento dado y ahí ya se quite esa presión mediática esa presión política para que se le juzgue de manera objetiva dentro del proceso judicial y dentro de la corte nacional sobre el tema de desvanecimiento de glosas esto sigue netamente en el ámbito legal cuál es la versión de la defensa abogado Ron aquí en la ciudad de Cuenca tendríamos que decirle desde hace varios años se ha venido denunciando públicamente y en este medio de comunicación sobre situaciones irregulares preocupantes por ejemplo con la construcción de las hidroeléctricas a través de Sele con su relación con contratistas chinos particularmente Jeshuova se vio desvanecerse glosas que inicialmente estaban en más de 340 millones de dólares contra esta empresa luego se las redujo a 150 160 millones de dólares finalmente a inicios de este año estas glosas quedaron en 70 millones de dólares situaciones que llamaban poderosamente la atención y que se pedía que se investigue el desvanecimiento de glosas ha sido una cosa muy común en Ecuador no sé qué tan normal sea en otros países en las Contralorías del Estado pero Fernando Villavicencio acaba de señalar que hay casi 4200 glosas que han sido tramitadas en la Contraloría en estos últimos años la gran mayoría de ellas en el periodo de Pablo Selly y esto del desvanecimiento de glosas vendría de la mano con el pago de coimas que es un tema concreto que se está investigando en el caso de las Torres Pagos que se habrían hecho a Pablo Selly y a su hermano nuevamente la pregunta es cuál es su punto de vista sobre este tema del desvanecimiento de glosas a ver yo creo que ahí tenemos que tomar en cuenta una circunstancia muchos está satanizando el tema de las desvanecimiento de glosas el desvanecimiento de glosas es una figura legal que existe así como también la confirmación de glosas y qué es lo que le voy a poner un simple ejemplo hay muchas auditorías que la Contraloría realiza en entidades públicas en cualquier entidad pública y muchas veces la empresa o el funcionario público que fue en su momento y que ahora es auditado no está en funciones y no tiene la opción de presentar sus descargos entonces se presenta el informe la Contraloría realiza su predeterminación de glosas y ahí es el momento cuando le predeterminan las glosas que a usted dependiendo del caso le dan el 30 tiene 30 o 60 días para presentar los descargos respectivos entonces en esos 30 o 60 días el auditorio o sea la persona jurídica la persona natural o el ex funcionario público o el funcionario público presentan todos sus descargos y en eso ya una vez reunido toda esta información de la predeterminación de glosas con los descargos presentados pasa a un departamento que se llama de responsabilidades la dirección de responsabilidades de la Contraloría General del Estado donde analizan tanto la predeterminación como los elementos o los justificativos que han presentado los auditados y en base a eso se confirman o se desvanecen las glosas en este caso imagínese si es que se desapareciera el tema del desvanecimiento de glosas la figura esta o se le comienza a poner como que fuera una acción ilegal muchas personas se van a ver realmente perjudicadas no solamente empresas grandes sino el funcionario público la empresa el contratista todos ellos van a verse perjudicados con este tipo de acciones ya que se le estaría impidiendo un punto y un paso al derecho a la defensa y los tribunales de lo contencioso administrativo se verían repletos de todas este tipo de determinaciones que son y van a ser impugnadas directamente a la vía judicial lo que sorprende es la profusión la cantidad además de las pruebas que se dan en este caso las torres particularmente cuando el departamento de justicia de los estados unidos envió a la fiscalía de ecuador decenas de documentos sobre glosas que presuntamente la contraloría al mando de pablo celli habría desvanecido a cambio de sobornos verá ese es uno de los puntos que sería bueno aclarar dentro de la de la asistencia penal internacional enviada por estados unidos no habla con referencia a la contraloría no habla con referencia a las resoluciones de desvanecimiento de glosas eso habla solamente una persona que es Raúl de la torre una declaración es una una versión una delación que él realiza habla sobre este punto pero no existe un documento de parte enviada en la API que justifique la ilegalidad de estas resoluciones o el cobro de coimas de estas resoluciones lo que sí existe mucha documentación y pruebas es con referencia a los sobornos realizados en Petroecuador para el pago de planillas debiendo considerar que el tema de las glosas nada tiene que ver con el pago de las planillas son totalmente procesos independientes entonces procesalmente dentro de Pablo Selly no existe esa esa prueba o esos documentos que justifiquen de que Pablo Selly haya recibido un dinero pero más allá de la versión abogado Ron está lo que ha señalado la propia fiscal del estado quien tiene acceso directo a toda esta documentación más allá de las declaraciones ella ha indicado que existe un documento en el que se puede evidenciar una transferencia por 1,3 millones de dólares a favor de Pablo Selly y de su hermano que también está procesado en el mismo caso justamente eso es la espectacularidad a la que yo estaba hablando que actúa fiscalía y a la falta de objetividad de parte de fiscalía ya que esta transferencia que efectivamente existe dentro del proceso es de 1,3 millones de dólares efectivamente pero eso es una compañía y imagínese lo que es fiscalía en todos los demás procesos ha demostrado y ha hecho el seguimiento mediante chats mediante swift mediante transferencias mediante correos electrónicos para demostrar que los dineros llegaban a tal o cual persona en el caso en particular de este millón 300 mil dólares si se determina de que entran a una compañía pero no se determinan de que haya salido o sea haya sido algo a favor del doctor Pablo serio esas son las diferencias procesales que existen y la objetividad con la cual fiscalía no está actuando dentro de esto sino que está suponiendo hechos y los pone de manera pública y obviamente ahí se produce esta abogado permítame aportar más sobre esto lo que pasa que allí vienen conjeturas y conjeturas con sustento que presenta la fiscalía general del estado basado en estos documentos pues esta transferencia que se realizó en junio del 2019 la habría pagado la empresa china CAMC Engineering y por qué vienen las conjeturas porque hay dos glosas que supuestamente la Contraloría ha desvanecido en favor de esta misma compañía luego de este pago el proceso el proceso de desvanecimiento de estas glosas es muy anterior al pago y eso es lo que justamente es lo que se debe demostrar en el proceso por parte de Fiscalía de que ese pago corresponde a este desvanecimiento y eso no existe porque no nos coinciden las fechas en los cuales perdón no coinciden las fechas a Fiscalía entre los pagos y las resoluciones y esa es justamente uno de los de los pilares de la defensa en el sentido de que no no coinciden ni las fechas ni los personajes ni las ni las personas jurídicas a las cuales se está realizando la transferencia bien Rosana en todo caso abogado Ron gracias por por atendernos quisiéramos quizá que usted delinee cómo va a continuar este proceso con respecto a su a su defendido y quizás quería yo sumar cuáles son cómo ve usted la participación de también Carlos Pollit en este en este proceso cuánto considera usted que va a aportar o no en este en este proceso contra él bueno yo considero voy a comenzar por la parte final yo considero que la comparecencia de Pablo del doctor Pollit dentro del juicio político obviamente lo que va a hacer sabemos y conocemos todo mundo de que son enemigos públicos ambos entonces lo que va a hacer es tratar de realizar afirmaciones y acusaciones en contra de Pablo Selly con referencia a su nombramiento a su posición a la forma como fue designado y todo eso y entonces obviamente estamos hablando que son enemigos manifiestos y con referencia al proceso ya general bueno nosotros seguiremos defendiendo la postura de la de la inocencia de Pablo Selly hasta que fiscalía no nos demuestre lo contrario porque hasta el momento fiscalía no ha logrado presentarnos prueba documental o prueba testimonial que certifique o que justifique el tema a la que estamos haciendo como bien lo dijo en esta entrevista solamente realiza conjeturas pero las conjeturas no las en materia penal no son lo que sirve sino las pruebas y en ese punto es lo que se debe llegar a la lo que se dice el proceso penal es objetivo ojalá en estos próximos días ya cambiemos el tono de proceso con la renuncia de Pablo Selly y ya podamos avanzar de manera jurídica en este caso y el otro detalle en cuanto al contralor subrogante el señor Río Frío usted considera y ratifica de que él está legalmente nombrado y que debe continuar allí mientras el consejo de participación ciudadana y control social define y lleva adelante ya el proceso para nombrar a un nuevo contralor y le rogamos también en esta respuesta final que nos indique cómo va a seguir adelante este juicio y la defensa suya en particular en favor del señor Selly bueno por referencia al señor Río obviamente él se encuentra legalmente nombrado existe una legalidad en el nombramiento de él y él tiene que continuar ese es mi criterio obviamente respeto los criterios de las demás personas y lo que luego decide el consejo de participación ciudadana o la asamblea pero él tiene que continuar hasta que el consejo de participación ciudadana designe a un contralor después del concurso eso es lo que tiene que hacerse y eso es lo que debería actuarse para que no caer en posibles nulidades posteriores que le va a afectar al país mucho cuando se designe otras cosas y obviamente el proceso judicial vamos a seguirlo tramitando dentro de toda la dentro de los principios jurídicos que nos establece el COIP la constitución el código orgánico de la función judicial el proceso político se lo está ya planteando se va está preparando las respuestas a cada una de las preguntas o de los motivos por los cuales está llamado a juicio político o las causas y eso lo vamos también a presentar en su momento oportuno por escrito y posteriormente la comparecencia Pablo Selly quiere hacerlo de manera personal a la asamblea para explicar y demostrar todos los puntos de su acusación muchísimas gracias por habernos atendido han escuchado al abogado marcelo ron abogado de Pablo Selly Cuenca año 2050 cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo en Cuenca Ecuador todavía se vive tan bien como hace 30 años esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay que ha generado 22 megavatios de energía limpia reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños aunque esto parezca ficción es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria el ecaustro juntos generamos agua y energía para la vida ¡Gracias!